¿Qué está pasando en la República? Le cuento que unas 30 personas fueron asaltadas simultáneamente en una cédula criminal cerca del puente Chiapas que cruza la presa Malpaso. Los delincuentes armados y encapuchados robaron unos 17 vehículos, joyas, dinero y teléfonos celulares, dejando a las víctimas varadas en un restaurante cercano. Aunque no hubo agresiones físicas, los afectados tuvieron que esperar varias horas para recibir ayuda, ya que la Guardia Nacional y el Ejército llegaron casi seis horas después. Pues sí, no se habían encontrado a los ladrones. El puente fue cerrado mientras la Fiscalía del Estado investiga el robo para identificar a los responsables.